En el acto de celebración del Día del Patrimonio que se realizó en el acceso del Teatro Pompeya en Villa Alemana, el Intendente Regional Rauselis que presidió esta ceremonia informó que a partir de la restauración de este monumento histórico, que fue dañado por el terremoto del año pasado, se invertirán más de 7 mil millones de pesos en la región para recuperar 6 iglesias, un edificio público, 6 centros culturales y otros 3 recintos patrimoniales. El Teatro Pompeya va a ser restaurado mediante el programa de puesta en valor del patrimonio, que tiene presupuestada una inversión de más de 7 mil millones de pesos en diversas obras de arquitectura y sitios arqueológicos de nuestra región. El Teatro Pompeya va a ser la primera de todas las obras de la región en iniciar los trabajos, esperamos dentro del mes de junio o el mes de julio, va a más tardar, estar partiendo con los trabajos. El Teatro Pompeya enfatizó el Intendente que se trata del programa puesta en valor del patrimonio y que estas inversiones provienen de recursos aportados por el Consejo Regional, el Ministerio de Obras Públicas y con créditos del BID que apuntan a recuperar, proteger, valorar y defender la cultura regional expresado en estos inmuebles. Específicamente en la recuperación del Teatro Pompeya se invertirán 800 millones de pesos. Otros costos corresponden a la Iglesia y Convento San Francisco Barón de Valparaíso por 3.178 millones de pesos. La Casa y Escuela Agrícola Pedro Aguirre Cerda en Calle Larga por 1.111 millones. Y la Iglesia Los Perales en Quilpue por 505 millones. La verdad que nosotros nos merecemos porque hemos hecho esfuerzo en defensa del patrimonio. Si hoy nos sentimos apoyados como nos sentimos por nuestro Intendente, Gobernador, nuestro mismo Presidente que definitivamente le ha dado un lugar muy especial a lo que es la cultura y las artes, hoy, celebrando el Día del Patrimonio en nuestra ciudad, nuestra ciudad se pone de pie, se pone frac y recibe a las autoridades y agradece la presencia de todos ellos porque eso es un apoyo a la cultura. El más feliz con el anuncio de reparación del Teatro Pompeya fue el alcalde de Villa Alemana, José Sabat, quien agradeció al Intendente Salis por incorporar en el listado oficial de edificios patrimoniales e históricos al mencionado recinto que fue seriamente dañado por el terremoto del año pasado. Gracias.